Con sombreros, banderas y caras pintadas, asistentes disfrutaron del desfile militar. Los asistentes al primer desfile militar encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador observaron con alegría la marcha de los elementos de diferentes corporaciones de seguridad. Desde muy temprano, los cerca de 400.000 asistentes comenzaron a colocarse a lo largo de 8 kilómetros, que recorrieron los militares desde el Zócalo hasta el Campo Marte. Con banderas de México, las personas acudieron a las calles para presenciar el evento patriótico. Previo al desfile, algunas personas pudieron tomarse fotografías montadas en los vehículos de las Fuerzas Armadas. Niños, los más animados en el desfile. Antes del desfile, los asistentes pudieron tomarse fotos con los vehículos y con algunos elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Pero no solo los asistentes aprovecharon el tiempo antes del desfile. Algunos elementos de seguridad también se tomaron fotos arriba de los vehículos. Y en tanto, otros prefirieron pasar el tiempo con sus seres queridos. Ya durante el desfile, las calles por las que pasó el contingente lucieron llenas y en algunos puntos los asistentes aprovecharon el mobiliario para apreciar mejor la marcha de los militares. Ahora lo importante, ¿tú acudiste al desfile militar en la Ciudad de México? A continuación te muestro algunos videos que pudimos capturar durante el desfile militar. En estos momentos, observamos vehículos 211 dotados de materiales. de los militares. Su función, la protección del personal. En 130 héroes, los cuales son empleados por el desfile del personal a cualquier parte del territorio nacional. Son contados por ocho planos de seguridad. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias por ver el video.